La Discusión 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 Para que bailes con el tou tou chiqui, para que bailes tu que tou chiquito tou chiquito tou tou chiqui Aquí la gente está bailando aquí la gente está gozando Todo el mundo para que esto es mucho con el plano hoy esta piel está comenzando 1, 2, 3 , 2 , 2 Don Chiqui, para que bailes con el down... Don Chiqui, para que bailes con el down, Don Chiqui, para que bailes con el down, Don Chiqui, para que bailes con el down, Chiqui, down, Don Chiqui, down... ¡Ajo de los pies! ¡Ale cinturita! ¡Que llevo a Don Chiqui! ¡A que lo bailes como él! ¡Ajo de los pies! ¡Ahí va a pasarme, papá! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal!